Irá por parte de Jalapa el número 55 Adam Parada Así es de que señores Listos para arrancar con el baloncesto Profesamente Luis Betelmy Uno de los tres jugadores venezolanos Vamos a ver Vargas Que es lo que dice Venezuela De nueva cuenta aquí el número 11 Betelmy le roba una falta Será para Orlando el Demonio Méndez La primera en el renglón de lo personal esta noche Aquí tenemos la reiteración Como le está tocando lo que son Las extremidades inferiores Cabe destacar que la jornada 17 y 18 Estuvo dedicada a promover la lucha Contra el cáncer de mama Es por eso que los árbitros del encuentro Vienen utilizando una playera rosa Y lo hace el que la sube Es Luis Rowe Este jugador que ha caído como anillo al dedo Para la institución del Código Esa canasta rompimiento por parte de Chuy González Va por la individual Y pues bueno no puede él Pero el que le grita la canasta es Luis Betelmy A Martín Ossimani Aquí la repetición Chuy González se queda corto Y el que recompone es Luis Betelmy El reloj de disparo Le regala todo el perfil Leandro García Afortunadamente Pues la puntería no había sido buena Pero Betelmy En segunda instancia la retaca Y también reclamándole algo al árbitro Algo que no le había gustado Quizá por ahí una falta Ahí la podemos ver detrás Que si lo trabajó Y pues bueno Ahora deberá de estar trabajando una defensa Mejor de nueva cuenta El equipo visitante arriba El número 11 Betelmy Dándole dos puntos más de ventaja Muy poco le duró el gusto Al equipo de Jalapa Iba bastante pasado ese disparo Bastante desviado Luis Betelmy Una falta de Justin Griffin Número 21 de Jalapa No le quedaba de otra Ahí vemos la falta bastante clara Lo demás es actuación de Betelmy Gracias